Año de 1947, pasado Corren voces por el viento, noticiando en el estado En el dieciocho de marzo voy a dar información Su muerte fue de balazos, lo mataron a traición Ya mataron a Tadeo, que fue un pistolero raso Por manos de un traicionero, fue asesinado a balazos Pablo Heredia se llamaba, dueño del rancho del plato El que ejecutó su muerte, esto pasó en aquel rato Montaba muy buen caballo, que de él fue muy estimado Tan rápido como un rayo, ligero como un venado A nadie quería rendirle, aquí por esta región Nomás a Bernardo Aguirre, le recelaba en su acción En los años que pasaron cuando vivía Ezequiel Don Bernardo se la asaba y se les mojó el papel Aquí termina el corrido, todos me han de dispensar Salgan palomas del nido, ahora sí pueden volar Salgan palomas del nido, ahora sí pueden volar Salgan palomas del nido, ahora sí pueden volar Salgan palomas del mundo, pero sí pueden volar Bueno... Salgan palomas del anciano, efendim Salgan palomas delbod